Hay un zombie en el jardín ¿Como por qué se pusieron a cantar? No lo sé, no tiene ningún sentido Y mire esos bailes, todos feos y chuecos Creo que ni siquiera van al ritmo de la música Oye, ¿y qué vamos a hacer con eso? Oh, cierto, fue tu culpa que se quemaran ¿Mi culpa? ¿Pero quién fue quien empezó esta rebelión? Tú la empezaste No es cierto Eso te pasa por juntarte con ese tipo de zombies ¿Y a este quién le habló? No lo sé ¿Si entiendes que mi gente no tiene más de una neurona para vivir? Las plantas necesitamos cuidados especiales Cierto Bueno, veamos qué bando sobrevive más tiempo Está bien